Un aplauso por favor, sean todos. La cadena de supermercados favorita por los salvadoreños abrió su sala de venta 108 este viernes 16 de diciembre. La amplia y moderna sala está ubicada en el centro comercial Las Ramblas de Santa Tecla, una zona estratégica para el fácil acceso de los salvadoreños. Esta sala es una obra de amor de la gran familia selecta. Tiene más desarrollo. Detrás de cada súper hay una gran cadena de valor de proveedores y millones de clientes también que atendemos. Y nos comprometemos hoy, mañana y siempre de seguir invirtiendo en el país, de buscando llegar hasta el último salvadoreño para ofrecerle lo mejor cerca de su casa. Además de la variedad de productos que el establecimiento ofrece, el lugar sumará 400 empleos a los más de 12.000 trabajos ya existentes que la cadena de superselectos genera en El Salvador. Es una excelente empresa. Le ayuda a uno para que uno siga, se puede seguir formando en el futuro. No quiero dejar pasar esta oportunidad sin mencionarles que en los primeros meses del próximo año estaremos inaugurando otra nueva sala de superselectos en Las Ramblas Santa Ana, donde de igual manera llegaremos a ofrecer una gran oferta comercial. Informó para la prensa gráfica, Faustino Sánchez. Saúl y Salas Públicas